Tiene que marcarse con sus propias vivencias y a partir de ahí sacar lo que lleva adentro y no esperar que lo que lleva adentro supere a lo que ha leído, porque si no, no escribirá lo que lleva adentro, si no, escribirá lo que cree que debería escribir y cree que debería vivir a partir de un ideal. Yo critico mucho los ideales y a Platón porque nos quieren vender cosas que no existen y que no se quieren hacer creer porque la crítica, bueno, ahora criticar a Platón no viene a cuento, pero Platón era un pijo total, que nos habla de conceptos, de cosas que a él le venían dadas porque era rico y quiere que no sean dadas aunque seamos pobres, pues no, esto no es así, no nos son dadas, somos amebas de mierda al lado de ricos de mierda. Dijo un cubano ultra sincero que se puso a cuatro patas, se palmeó el culo violentamente y dijo, ¿Quieren que me ponga así? ¿Y que me deje dar? Pues me pongo así y denme, pero denme más. No, hermano, yo no me voy a poner así, yo lucho, yo actúo, yo no soy un cordero. Un día vinieron hacia mí cinco policías, me pidieron los papeles, me fui corriendo a la comisaría y la policía me persiguió y cuando llegaron a la comisaría me batí con ellos, me batí duro y casi gano. Otro día en una reunión de escuela con los padres defendí la libertad de mis hijas, no acaté la nueva ley de sometimiento a la autoridad y al segurata que no debería estar allí, si fuese esta una verdadera democracia se me acercó todo armado y me dijo que tenía que abandonar la sala. Me negué, pero la ley es la ley y me tuve que ir caminando, mirando a todos a los ojos y nadie me aguantó la mirada, edían a corderos en un matadero. Todos tenemos que ser príncipes para nosotros mismos, dijo Juan ultra sincero, y tú le creíste, no me has oído nada igual, él sí era un verdadero príncipe. Gracias. 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 Gracias.